En el banco solo estaba ahí sentado en el silencio que regalan esas tardes amarillas en los pueblos pensamientos aleteaban mariposas del recuerdo Y vinieron a mi encuentro las sonrisas de aquel tiempo que danzaban en el aire coloreando ese silencio y volví por el camino de las siestas en enero Esa nada que se escucha, melodía, instrumento va tejiendo las nostalgias que quedaron en los cielos y son vida que renueva la mirada de los sueños Y volví por el camino de las siestas en enero a sentir esos sabores que acompañan el sendero pensamientos mariposas aleteaban mis recuerdos Se esparcieron en el aire un sinfín de sentimientos Y volaron las semillas del hermoso panadero Y en un soplo de ilusiones vi nacer un cielo nuevo Déjale la puerta abierta y que vuelen a tu encuentro donde anidan las verdades de veranos y de inviernos que en la piel se me pegaron y en mis ojos se durmieron Sueños limpios que deambulan enancados al misterio que a través de los caminos van sembrando un cielo nuevo de esperanza para el joven fruto dulce de este suelo Y volví por el camino de las siestas en enero a sentir esos sabores que acompañan el sendero pensamientos mariposas aleteaban mis recuerdos que en el camino de las siestas 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 en el camino de